Hola amigos y amigas, reciban un cordial saludo el día de hoy. Este video es la continuación del video anterior sobre los cuidados de la montera deliciosa, en la cual yo mencionaba cuáles eran las características de las hojas nuevas. En esta ocasión pues ya la planta me está regalando una. Como ustedes pueden apreciar, ahorita el color es un verde pálido, su textura es delgada, suave y fina. Cuando la hoja va saliendo, está enrollada por varios días, incluso hasta una semana. Poco a poco va agarrando su tamaño habitual. Aquí pues todavía le falta este lado para terminar de desenrollarse. El tallo ya está muy grande y muy fuerte. Es una maravilla poder contemplar este proceso. Esta planta es preciosa. Ella necesita un ambiente húmedo. Le encanta vivir bajo la sombra de los árboles. Con mucha sombra. En muchos países se conoce como la costilla de Adán. Porque si ustedes pueden ver, las hojas se ven como costillares. Hay unos orificios. Cuando nacen los higuelos, sus hojitas están cerradas. Conforme va pasando los meses o los años, pues ya las nuevas hojas nacen así como estas. Esta planta es de origen tropical. Por lo cual, no soporta un sol directo. Nosotros la tenemos que tener con mucha luz, pero indirecta. Si ella vive en el exterior, es recomendable ponerle una media sombra. O si tiene la posibilidad de tener árboles, pues colocarlas abajo de ellos. Porque esa es su hábitat natural. Yo no le voy a poner ningún tutor a la planta. Yo quiero que los tallos sigan creciendo en forma horizontal. A mí me gusta mucho como está la monstera en este momento. Es recomendable hacerle un trasplante una vez al año. Tomando en cuenta que la maceta cada vez esté más grande de 2 a 3 centímetros. Para que ella se vaya desarrollando sin ningún problema. Cuando se hace el trasplante, se recomienda cambiar el sustrato. Para que la planta esté vitaminada. Después de realizarlo, esperamos 2 meses para comenzar a fertilizar. Se recomienda ponerle un fertilizante líquido. Porque es de una fácil absorción. Ella me ha regalado 2 hijuelos. Lo voy a mostrar en este video 1. Porque ya se encuentra muy bonito. Y se le acaba de realizar un trasplante. Aquí tenemos el hijuelo. A él también le acaba de salir una hoja nueva. Es la primera en presentarse así con los orificios. Porque las demás eran hojitas más pequeñas y cerradas completamente. Esta se encuentra con una rasgadura. Ocasionada por un viento fuerte. Ellas son frágiles. Pero es una planta hermosa. Yo ya le he puesto esta maceta. Con bastante profundidad. Para poderlo dejar un buen tiempo ahí. Bueno amigos y amigas. Espero les haya gustado este video. Si es así, regálenme un me gusta. Compartan con sus familiares y amigos. Y los invito para que se suscriban a mi canal. Muchas gracias y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!